El paro de colectivos Si no se llegaba a un acuerdo posiblemente el día jueves, o sea en el día de hoy había paro La decisión de plantear una medida de fuerza para el día lunes Creo que plantea la situación de que todavía hay posibilidades de negociar Y la verdad que somos optimistas que de acá al día lunes pueda encontrarse una solución Para evitarle a los usuarios una medida de fuerza Si bien son las primeras horas, ¿ya hubo algún contacto? ¿Tiene conocimiento de algo al respecto? Bueno, esta es una paritaria nacional que se reúne en la Federación del Interior de Transportistas Y los representantes de la UTA y nosotros estamos a la espera de esa reunión Por otra parte, el Secretario de Servicios Públicos está en permanente contacto Con la representación de la Unión Transporte Automotor de la ciudad de Rosario ¡Gracias! ¡Gracias!